Bueno, muchas gracias por esta invitación. Sepan que es un honor para mí estar acá y tener la oportunidad de cambiar ideas y experiencias con ustedes. Pocas veces se han creado oportunidades de desarrollar un diálogo así con la calidad que estamos desarrollando acá y sepan realmente que este momento es muy especial, no solamente acá en España, pero creo también dentro de la perspectiva internacional de la cuestión del acceso a energía. Por la invitación y por el tema de la invitación, es que preparé mi palestra para hablar un tanto desde una perspectiva de alguien que vive haciendo esto hace 33 años. Y desde esta perspectiva es posible comentarles que hay un tanto por cuestiones tecnológicas y un otro tanto por conceptos de cultura social y más un otro tanto por conceptos de modelos de desarrollo, y cómo se hace la aplicación de las tecnologías o cómo se arregla esto todo bajo regulación, modelos de negocio y cosas así. Entonces, mi palestra está un tanto organizada de forma que se pueda trabajar bajo estos inúmeros conceptos para que nadie… porque cuando se habla de acceso a energía se puede hacerlo de muchas formas y bajo distintos conceptos. Y esto fue lo que se ha construido por mi trayectoria, se ha construido en estos… a un mínimo de 30 años y cosas así. Entonces, esta es la estructura de mi palestra. Y entonces vamos a pasar a esto. Me gustaría hablar de forma que se pueda también posicionar los puntos que me gustaría llamar la atención de ustedes. Bueno, esto trabaja así. Bueno, IDEAS es una organización no gubernamental fundada en 1997, pero yo trabajaba antes, desde 1983, y tenemos una especialidad que está entre modelos de electrificación rural, distintos modelos, generación distribuida y uso productivo de energía en agricultura y ganadería, que es mi especialidad. Yo soy ingeniero agrónomo. Y ahora, más recientemente, estamos trabajando también por la cuestión de conectividad en regiones suburbanas. Nuestros modelos son modelos conectados, como comenté con ustedes, y no conectados. Y la trayectoria que tenemos es desde una municipalidad, donde empezamos en 1983, y ahora, en 2015, en Brasil, tenemos 98% de acceso a energía, tenemos problemas de gobierno y problemas de Estado, y entre paréntesis, los aislados, que mismo bajo un problema de gobierno muy consistente antes, un problema de acceso a energía, que es un problema de Estado, que es la ley que reconoce la universalización de los modelos de energía antes de los problemas del gobierno, ahí aún permanecen los aislados, olvidados en mi país. Algunas imágenes muy significativas del modelo de redes monofásicas de bajo coste, no voy a adentrar en esto. Y ahí, entonces, les explico que se hacía la construcción de las redes bajo construcción comunitaria, organizaciones comunitarias, y el costo promedio de esto fue bajar el promedio a entregar energía en una finca rural en mi país de 8 mil dólares a 400 dólares. Entonces, esto era una disrupción muy alta, y me tomó 15 años de discusión con nuestros colegas del sector eléctrico, y una batalla muy grande entre las escuelas de ingeniería eléctrica de mi país. Eso es una historia, y no voy a alargarme sobre esto, pero ahí están algunas imágenes históricas de esto. La historia de la escala. Empezamos entre 83 y 88 en Palmares do Sul, en el estado más extremo de Brasil, y atendemos 100% de la población, 420 familias. Empezamos por 242, un planeamiento municipal, y después de dos años había más familias, y preguntaban, ¿de dónde vienen ustedes? No estaban cuando planeamos. Miren, que en esta época no se hablaba de energía solar, solamente extensión de redes. Y nosotros teníamos una propuesta de redes de bajo custo, con construcción comunitaria, hilos de alambre de acero, y pequeños transformadores que construíamos en vasos de leche, y cosas así, pero se trabajaba muy bien. Entonces nos informaban, no, nosotros no estábamos acá, fuimos hasta las favelas alrededor de Puerto Alegre, pero si hay energía y si hay un problema de educación, entonces estamos volviendo, porque es mejor vivir acá que vivir en las favelas. Y esto era muy barato. Y les probamos entonces que entregar energía a una familia por 400 dólares es más barato que tener un programa nacional de inclusión social en una favela, porque esto te lleva, por final, a una inversión de 5 mil dólares. Y esto es el dado de nuestro Banco Nacional de Desarrollo. Entonces probamos que era más barato hacer inversión en electrificación rural, y que solamente el impacto en esta inversión genera impuestos al gobierno, porque se moviliza una comunidad, y estos impuestos son de tal forma nuevos en la carga tributaria, que se puede regalar el acceso a electrificación, porque esto se lo hace, trae una movilización económica, que genera impuestos y el valor de estos impuestos es igual al valor de la inversión. Eso es interesante y hemos publicado. Entonces esto pasa a traer una consideración bajo el planeamiento económico de nuestro país. Claro que se necesitaba investir 400 dólares por familia y no 8 mil dólares. 8 mil dólares hablaban, no tenemos plata para esto, pero 400 podemos hacer. Ahí está la magia del proceso. Entonces evolucionamos después entre 89 hasta 94 para el Prolus 1, que fue por 6 mil familias, 42 municipalidades en mi estado, ahí ya con inversiones del Banco Nacional de Desarrollo. El gobierno no quisiera saber, entonces había una división, el modelo tradicional de la escuela de ingeniería eléctrica en Brasil, con sus problemas que no existían porque no tenían plata, bajo el electrobras, y había una escuela de nuevos economistas en Banco Nacional que hablaban, es posible financiar. Entonces ahí estaba una tensión entre el sector eléctrico tradicional y el sector financiero y de desarrollo. Entonces les digo que nuestros interlocutores, tal vez no sean la gente del sector eléctrico, pero los que financian porque quieren adentrarse en un mercado que es monopolizado, altamente monopolizado y regulado. Eso es interesante, otros puntos a discutir. Y ahí hacemos la escala, entonces el Prolus 2, que ya es una, vamos a una escala mayor, 42.000 fincas rurales, y después en el estado de São Paulo, hacemos el Luz da Terra con 240.000 familias. Ahí está ya la Escuela Politécnica de la Universidad de São Paulo, que había organizado todo nuestro conocimiento. Y después, en el año de 2002, la ley de la universalización de los servicios de energía, la ley 10.438. Entonces miren que tratamos de hacer una política de estado y que después obliga el gobierno a implantar un programa. Entonces eso es importante porque no hay cómo retroceder. Y en esto les digo que comparativamente, dos países han hecho esto en escala. Estados Unidos de América, en los años 30, con el presidente Roosevelt, en que su decisión es sacar a Estados Unidos de la crisis por acceso a energía y uso productivo de energía. Y ahí se empiezan las cooperativas de electrificación rural, un programa de estado de electrificación rural que después se genera. Era Rural Electrification Administration en el Vale del Tennessee y otras cosas. Hay un tanto de historia. Y ahora, más casi 50 o 60 años después, Brasil también hace lo mismo. Eso es importante porque los gobiernos son por veces estrellas en el mundo de la electrificación rural y después se van. Y la cuestión es cómo mantenernos de forma sostenible. Bueno, vamos adelante. Modelos no conectados. Tenemos varios modelos. El primero, la cooperativa de reforma agraria en Norte de Minas, que nos contratan a hacer instalaciones, solar home systems, una primera generación, sistemas grandes. Después el proyecto El Sol Brilla para Todos, que es un modelo de alquiler y que la gente paga mensualmente. Esto mantenemos, después se tienen nuevas generaciones. El proyecto pionero de Isla del Algodón en Río de Janeiro, donde trabajamos ya con Ministerio de Minas y Energía y la concesionaria ampla que tiene la concesión en el estado de Río. Después el programa Luz Agora, que es algo como un bromeo con el gobierno, que habla de luz para todos, pero no se sabe cuándo, pero con nosotros es Luz Agora. Y así seguimos. Y después hacemos una… Desde el extremo sur que nos hablaban, bueno, esto es porque ustedes son del sur, hay una colonización más europea, pero en el norte, donde hay otro tipo de civilización, que son de nativos, mezclas con afrodescendientes, hay un otro tipo de población, ustedes no serán capaces de hacer esta replicación. Y lo hicimos y lo probamos, que la forma de trabajar comunitaria es una forma muy habitual, también en Latinoamérica, por la cuestión que nuestra tradición de los pueblos originales es de vivir de forma comunitaria. Entonces, por ahí llegamos. Después desarrollamos un otro programa llamado Luz para el Saber, que es un sistema de entregar pequeñas, ya en una tercera generación, que son con lámparas LED, baterías litio y un pequeño painel, que se hace una mezcla que llevan los sistemas cargables, un único punto de luz a la escuela. Entonces, cuando los niños van a la escuela, cargan esta estación y llevan a su casa. Entonces, es algo como le llamamos en Brasil, ahora tenemos la moda de beca familia, beca pesca, beca no sé lo qué, y también entonces sería una beca energía, porque se entrega a los niños, que entonces hay más un valor para mandar a los niños a la escuela, porque en cuanto están en la escuela, cargan el sistema para la noche. Y sorprendentemente en la Amazonía brasilera, nos dicen, no, queremos esto para los adultos, porque nuestra población tiene 20% de gente que no sabe leer, y mismo esta gente que vive interna a los grandes ríos, sale por la noche hasta la escuela para aprender a leer y escribir. Entonces, son aplicaciones. Ahora empezamos un programa llamado Luz para una vida mejor, que es un programa con tercera generación, que cambia el concepto modelo de negocio de alquiler, para un modelo donde se venden pequeños sistemas, y después, más allá de esto, el consorcio Energías Renovables de Amazonía, que ya es un modelo de negocio, tenemos este plan de negocios listo, y probamos cómo financiar la cuestión de la introducción del progreso técnico en zonas aisladas, que es muy caro, y ahora, más reciente, el Condominio del Sol, que fue premiado por el BID, por el concurso Ideas, en este año estamos trabajando. Después podemos hablar. Algunas imágenes. Acá, por ejemplo, con una empresa florestal, en el extremo sur, frontera con Chuí, punto más extremo de Brasil al sur, donde alquilamos sistemas solares a una compañía que saca resina de un macizo florestal de 150.000 hectáreas, tiene algo como 120 kilómetros, y ahí viven mil empleados que tienen todas las cuestiones laborales, y una de estas es proveer energía permanente a los empleados, y lo hacemos esto hace 10 años, nos hacen un pago mensual, y les digo que nuestra mayor prueba de efectividad es que nos pagan mensualmente. Entonces, nos consideramos señores en la parte de management de sistemas aislados. Acá también con la población, estos viven en La Pampa, acá afrodescendientes y cosas así. Ahí en el norte se cambia la condición de la población, de las casas, pero los sistemas lo mismo, estos son sistemas más tradicionales, paneles de 50 watts, baterías de plomo ácido de 150 amperios, tienen una autonomía de 7 días, la gente tiene acceso a televisoras. Acá una foto que representa lo que significa trabajar en Amazonía brasileña, el ambiente de los grandes ríos, no hay automóviles, no hay nada, solamente embarcaciones, ríos, temperaturas altas y malaria, y por ahí nos adentramos, entonces hay cosas a considerar cuando se habla de proveer acceso a todos, y es un mundo distinto. Otra imagen es los sistemas donde estamos trabajando, el primer modelo, luz para luz ahora, en Amazonía, los kits, miren, que son montados localmente, entonces con esto hacemos entrenamiento, que serán agentes comunitarios de energía o nuevos pequeños microempresarios, y les enseñamos cómo hacer las cosas. Ahora ya una tercera generación, un mini kit solar LED, miren que acá está una pequeña batería de gel, pequeñas lámparas LED que son fabricadas localmente, no importamos de los chinos, y también hacemos conexión a USB, y todo esto es asumblado localmente, y también reciben pilas para recargar las linternas y oír el radio, que es algo que generalmente compran y después sacan, ponen como basura en el río y trae un impacto en la biodiversidad en el río Amazonas, Río Solimón, Tapajós y cosas así. Entonces, esto hacemos todo localmente, también este controlador de carga nosotros producimos y también hacemos ese assemblage. Acá está entonces un pequeño sistema de 20 watts y una típica habitación ribereña en Amazonía. Aquí está el kit instalado, esto lo hacemos en dos horas, sistema de plug play. Y acá también una otra forma de evaluar el consorcio de energías renovables de Amazonía, donde nuestros constantes planes de negocio nos revelan la necesidad de separar inversiones en educación y capacitación, inversionistas y la cuestión de distribución, vendas y servicios. Este custo se entregamos en un pequeño negocio y le cargamos al emprendedor la obligación de hacer la inversión en desarrollo de una nueva cultura, que significa salir de la matriz no renovable para la matriz renovable, es algo como crear una nueva cadena de negocios, esta pequeña compañía no sobrevive. Pero si sacamos este custo y mantenemos esta organización bajo un concepto privado, ahí va. Pero cargar una pequeña compañía con esta misión de hacer el traslado desde la cultura de energía no renovable a renovable, no sobrevive. Algunas cosas que están consideradas en el plan de negocio, logística, distribución, stock, ventas, servicios comunitarios, mantenimiento, asistencia técnica, servicios a los usuarios, divulgación, marketing, educación, capacitación y relación con inversionistas. Entonces, un plan de negocios a una compañía innovadora debe considerar esto. Esto tenemos listo. Y ahí está el modelo de negocio, no voy a alongarme con esto, pero probamos que es posible mantener una forma de financiar el trabajo de educación y capacitación de una forma sostenible que no sea permanentemente vivir de donaciones. Pero necesitamos organizar esto. Y también por ahí está nuestro proyecto. Bueno, la parte de generación de ingresos, trabajamos con pastoreo intensivo racional, el pastoreo voazán, con alambrados eléctricos, alambrados solares, y probamos que muy rápidamente se puede, por ejemplo, en lechería, aumentar la producción en 30% en tres días. Y esto son miles de hectáreas en mi país. Sistemas de riego con alta presión, con bombeo solar de alto costo, de bajo costo, y esto, hablamos a ustedes que es posible hacerlo y nos gusta algo más que 800 euros, cosa así, es muy barato. Agricultores, nuestro nuevo programa que son agricultores, productores de alimento y energía, y el farol do sol, que son lámparas solar LED para pesca de camarones en el sur de Brasil. Hicimos toda una conversión donde empleaban diariamente 4.000 botellas de gas, de LPG, para hacer la pesca del camarón a los lampiones, y entonces cambiamos los lampiones a gas por lampiones LED. Ahí el sistema de bombeo de bajo costo, esto nos da una presión de un kilogramos de fuerza por centímetro cuadrado. Hemos implantado esto en el semiárido de Brasil y también en Sub-Sahara, en el campo de refugiados de Kakuma, y ahora lo replicamos también en Honduras, bajo la cooperación trilateral. Ahí nuestra, una planta que ya está conectada, es nuestro primer modelo, y acá el momento de la conexión, entonces un techo solar y también el momento histórico de la conexión, y la idea es que el agricultor produce energía en su sitio, es algo como un segundo, según andar, entonces hay una dimensión agrícola, pero también hay una dimensión energética en el territorio y queremos hacer esto de una forma que entregue más sustentabilidad a las pequeñas fincas rurales y a los agricultores familiares, entonces tendrán sus ingresos por la agricultura, pero también por la energía, entonces por esto hablamos del mercado democrático de la energía y es lo que estamos haciendo ahora con un plan de negocios. Tenemos también el centro de aprendizaje para energías renovables y generación distribuida en Santo Antonio da Patrulha, Río Grande do Sul, hicimos la inauguración en julio de 2011, algunas imágenes y también recibimos no solamente técnicos, pero también hay técnicos del Instituto Mamirauá de Río Solimón, Tefe, Manaus, también hay alumnos, visitaciones y también cursos técnicos, discusiones, también tenemos un estudio sobre biodiversidad y empleo de diversos árboles de la floresta atlántica, demostración de varias tecnologías y energía solar y estamos organizados para hablar de cinco puntos que se necesitarán profesionales si queremos trabajar acceso a energía, energías renovables capaces de hablar de distintos modelos de negocios, el protocolo de gestión, tecnologías, legislación y regulación y financiamiento. Trabajamos bajo estos cinco ejes y si queremos entonces proponer más empresarios o acciones en la área de renovables no conectadas, estos elementos, estos señores y señoritas deben trabajar con un manejo muy profesional para saber cómo localizarse con estos puntos. Ahora, bueno, ya que me invitan a hablar de sustentabilidad en servicios energéticos, para nosotros trabajamos, el servicio energético sostenible es aquel servicio que se introduce y que sigue trabajando en el tiempo sin interrupciones. Entonces, si es muy grande o pequeño, esta es otra cuestión, pero esto es el principal. Estamos cansados de conocer proyectos de cemeterios de paneles solares, cemeterios de micro generadoras hidroeléctricas y también proyectos donde se hace extensión de red, incluso con la participación de compañías y después de cinco meses se corta la conexión porque la gente no tenía plata para pagar. Entonces, esto no es un servicio eléctrico sostenible a nadie. En términos prácticos, el estado de la arte hoy, mi forma de pensar, es cuestionar quién financia los proyectos, quién introduz el progreso técnico y cómo se mantiene esto trabajando permanentemente después de instalados. ¿Cuáles son los productos financieros, las cuestiones logísticas, innovación y cosas así? Hay algunas consideraciones. Modelo sostenible de acceso a energía en un país o región. Entender cuál es el estado de desarrollo institucional y democrático de un país, sociedad o comunidad es fundamental para definir cuál es el modelo sostenible de acceso a energía. O sea, un gobierno que se presenta, que no tiene una política de estado para acceso a energía y que puede aparecer y después desaparecer, esto puede ser un partner importante, pero puede ser también un partner que no es permanente. entonces hay que entender esto y cuál es el grado de regulación de legislación, cuál es la calidad, cómo esto está organizado en el país y cómo puede por un lado el gobierno ayudarnos o cómo puede por otro lado el gobierno traernos muchos problemas. Entonces, esto es importante y esto entonces se puede crear algo como hay que entender cómo esta sociedad o estos países están organizados para después proponer el modelo. A mí, el gobierno es un partner importante, pero es un partner muy peligroso porque se habla de políticas y de votos bajo, se negocia por la necesidad de las personas y principalmente de los pobres y ahí está el peligro. Poderás estar con Dios, pero también podrás estar con el diablo. después hablamos más de esto. Bueno, y también cuando se entiende esta cuestión del contexto es que se puede entonces finalmente dibujar cuál es el mejor modelo de negocio, el protocolo de gestión, a qué puntos estamos expuestos o abrigados bajo la regulación y las leyes, financiación y tecnologías. Entonces, esto nos permite entonces hacer la selección de los modelos. Modelos de negocios, tenemos modelos de negocio que es lo que llamo de arquetipo institucional. Entonces, podemos y tenemos varios arquetipos para organizar la propuesta de acceso a energía. Entonces, por ejemplo, un modelo de negocios bajo la financiación pública y regulación pública, es interesante, o entonces solamente privado o comunitario con cooperativas y asociaciones, hay también el emprendimiento social y del tercer sector y por final se podría también dibujar modelos híbridos. Y ahí vuelvo a la cuestión de cuán desarrollada está una sociedad para soportar alianzas público-privada y honrar estos compromisos. La cuestión no es firmar los convenios, la cuestión es honrar los convenios. El modelo de gestión, un apuntamiento, nosotros tenemos, para nosotros es simplemente un protocolo, no interesa quién lo hace, el público, el privado, el híbrido, una cooperativa, pero es un modelo que tiene criterios técnicos de gestión y cosas así y son 38 distintas actividades dentro del modelo de gestión. Tenemos un handbook publicado, un manual publicado sobre esto. Estamos ya fuera de tiempo, no sé cómo. Estoy cerrando. Entonces, aparte de regulación, también conocer cuáles son las condiciones de regulación legal, acceso a energía y categorías, esto comento con ustedes, entonces, por ejemplo, electrificación hasta 5000 watts firme, pre-eletrificación que te entrega 350 watts al día y mitigación de la exclusión eléctrica que son 60 a 120 watts al día y esto acá, una interpretación nuestra de migrar desde diálogos con el sector eléctrico a diálogos con los ministerios de desarrollo social e inclusión social como programas de mitigación de la pobreza y de la exclusión eléctrica. No creo que el sector eléctrico sea el sector preparado para hablar sobre la posibilidad de entregar inmediatamente un servicio de mitigación de la exclusión eléctrica. Finanzación, también varios modelos se puede hablar, tecnologías on grid, off grid y claves para la sustentabilidad, es el último. Preguntas, ¿quién financia el coste de desarrollo de la nueva cultura y democratización del nuevo modelo energético? Conocer cuál es la regulación para definir modelos tecnológicos y de negocios es importante, el protocolo de gestión es algo permanente, independiente de ser una iniciativa pública, privada o híbrida y un ambiente muy claro del rol del gobierno es decisivo para definir el modelo de acceso a energía. Esto es la historia que puedo contar a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fabio. Aplausos. 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 Aplausos.